Música 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 ¡A ver si es y con foco! ¡Ole a mi querido cabral! ¡A mi querido, a mi querido, a mi querido! ¡A mi querido, a mi querido, a mi querido! ¡A mi querido, a mi querido! ¡Se despiden, roja, maia! ¡Una marca, no viene a tu arroba! ¡Puede de la verdad para ganar! ¡A frente de pilos, callos, no vistes ganas, no está! ¡A mi querido, a mi querido, a mi querido, a mi querido, a mi querido! Quiero tomar camisetas, no tengo un rito en tu lugar Quiero hacer la vida en mi vida, pero no tengo un rito en tu lugar Para salir en mi casa en mi vida, ya se ha bajado Quiero hacer la vida en mi vida, ya se ha bajado Quiero hacer las vistas y yo atacito Quiero hacer la vida en mi vida, ya se ha bajado Quiero hacer la vida en mi vida y ya se ha bajado No, no, no. ¡Vamos a tener en paz! ¡Eres un estado muy cercano! ¡Hay un estado tan guiado! ¡No se quita mucho el dolor! ¡No se quita mucho el mal! ¡Y queremos que os guste! ¡Vamos a tener en paz! no se vayan a olvidar no se vayan a olvidar no se vayan a olvidar yo no voy a olvidar un aplauso fuerte de mi pueblo fuerte el aplauso para el campo a los cultivos a la tierra en el ondo